Acércate, hermana. Ven. Hermana, ¿segura que este lugar no es muy peligroso para mí? No te pasará nada. Recuerda que, aunque seas no vidente, yo soy tu faro. Es que tengo mucho miedo. Por fin, hermanita. Por fin un lugar donde me puedo deshacer de ti. Porque no puedo vivir con esta envidia que te tengo. De una vez por todas, llevaré mi plan a cabo. Y acabaré contigo. Hermana, ¿quién llegó? Dame un momento. Tengo que hablar con Jirelis. Quédate aquí. Está bien. Yo te espero. No te arde, por favor. ¿Qué estás pensando hacer? Andy, ten cuidado. No intentes moverte. Está bien. No me voy a mover sola. ¿Qué te importa? Tú sabes que llevo años queriendo deshacerme de mi hermana. Estoy cansada. De que tenga lo mejor, de que tenga la atención de mis padres. De que por ser ciega, toda la atención sea para ella y no para mí. A mí me tienen como un ser a la izquierda. Y Adonis se fijó en ella, que ni siquiera ve. Me imagino lo que le puedas hacer a otra persona que no lleve tu sangre. Mira, hablamos luego. ¿Sí? ¿Y mi hermana? ¿Dónde la dejaste? Fíjate ahí, tranquila. Hermana. Dime. No me puedo mover sin ti. ¿Dónde está? Adelántate con Jirelis. Ella te va a guiar. Pero si ella cree que no voy a encontrar el momento en este lugar de deshacerme de mi hermana, está muy equivocada. Me gustó mucho también esa parte del río por ahí. Si te digo que con mi novia en esa parte. Ya me imagino lo que hiciste. Hola chicos. ¿Qué es usted? Estábamos viendo el río por allá, pero ¿dónde está Juandi? No sé, ella salió con Jirelis por ahí. ¿Que salió con Jirelis? Sí. ¿Pasa algo? Hace rato. Luigi, por favor, necesito hablar algo contigo. Permiso, chico. Vengo ahora. Julio, espera. ¿Te pasa algo, Adonis? Espera. Me voy contigo. No, espérame ahí. Voy a hablar con Luigi. Luigi, ven. Adonis, ¿qué está pasando? Tú deberías saber lo que está pasando porque bastante he hablado contigo. Y no sé por qué permitiste que Juandi se fuera con Jirelis. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Si son hermanas. Claro, son hermanas. Pero ya te he dicho lo que hizo Jirelis conmigo. Se me insinuó. Se me ha insinuado todo el tiempo. Yo creo que tú estás quedando loco con eso. Julio, es una muchacha que yo sé que respeta a su hermana. Ya eso son cosas tuyas. Y yo no creo que eso haya pasado. Es decir que tú no me crees. Siendo mi mejor amigo, supuestamente. Es que tú dices cosas como fuera de control. Claro. Yo estoy seguro que Juandi debe estar en peligro en este momento. Porque Jirelis no la soporta. Te lo he dicho. Ella misma me lo ha confesado. No he querido decírselo a Juandi para no lastimarla. Juandi es no vidente. Y Jirelis no tiene nada que envidiarle a ella. Porque es todo lo contrario. Será Juandi debería enviar a Jirelis. Que ella sí puede ver y ella no. ¿Sabes qué? De Orbeez esperé esto. Que dudara de mí. Pero de ti. Eso nunca. Por eso tuve... ¿Pasa algo? No, estamos hablando. Despreocúpense. Todo está bien. Mira, ya no quiero que nos siga preocupando por tonterías. Ellas son hermanas y ella la va a cuidar. Porque Jirelis es una buena persona. Eres tú que ha tratado como de meternos en la cabeza. Que no es así. Ya. Te está quedando loco Adonio. Deja eso, por favor. Luis, Dios. En el momento que hablé contigo. Te dije la verdad. Te dije. Yulaydi me dijo a mí que dejara a Juandi. Y me metiera con ella. Le dije que sería incapaz de hacer algo así. Mira. No será que tú quieres dejar a Juandi y quieres meterte con Yulaydi. Y está buscando la forma de que uno crea que es ella. Eso sería lo último que yo haría. A Juandi no la cambio por nadie. Ni por nada. Es la mujer que amo. Y no me importa su respeto. No vamos a seguir en esto. Ellas tienen que estar cerca. Aunque hace rato que salieron. Pero yo voy a orinar. Yo iré a ver si la veo. Porque sé que no está pasando nada bien. Espera. ¿A dónde vamos? ¿Y por qué dejamos a mi hermana? Eh, lo que pasa es que ella iba a hacer algo y se quedó ahí. Pero ella viene. ¿Y tú crees que ella esté un poco enojada? Porque no sé qué hacíamos sodas por ahí. No, no, no. Creo que estén enojadas. Tú, tu hermana te quiere mucho. ¿Y por qué? Ella no quiso venir conmigo ahora. Y me dejó venir contigo cuando a mí no me gusta estar sin mi hermana. Es que yo creo que ella tenía algo que hacer. Pero no te preocupes que yo te puedo cuidar. Ay, ¿tú crees que ella no esté enojada? ¿Por qué? Y no sé por qué me llevó a ese lugar. Además, lo que ella fuera a hacer, yo la podía esperar ahí. Sí, sí, yo opino lo mismo. Por eso te traje. Porque el lugar en el que estábamos era muy peligroso. Pero ya tranquila, ya estás fuera de peligro. ¿Peligroso? Pero ella me dijo que no había nada de peligro. Yo se lo pregunté porque no me sentía segura en ese lugar. Lo que pasa es que para ella, como puedes ver, no es tan peligroso. Pero para ti sí. Pero no te preocupes, ella va a estar bien. Pero ella ni siquiera me estaba agarrando en ese momento. Me dejó ir sola y me dijo que no me iba a pasar nada. Que ella me estaba cuidando. Pero yo no me sentía segura en ese lugar. Pero, ¿qué vamos a hacer para acá? Yo no puedo dejar a mi hermana sola. Quiero buscarla. No te preocupes que ya ella va a venir. Vamos para donde los chicos. Ven, que vas a estar bien y ella también. ¿Por qué? Siento que a mi hermana le está sucediendo algo. No, tú tranquila. Yo te dije, ella no corre peligro ahí porque ella sí puede ver. Así que tú tranquila, ven. Acompáñame. Ojalá ella no tarde mucho. No puedo estar mucho tiempo sin ella. Pero mira, Orly. ¿Qué es lo que pasa con Adonis? Que yo lo noté como raro, así como tenso. Cuando él vino y buscó a Luigi. Bueno, yo de verdad que no sé, pero... Sí sé que no está bien. Incluso lo veo un poco preocupado. Sí, se nota como medio tenso y raro. Es que yo le dije a él que se tomaron los tragos conmigo. Y pues no quiso. Entonces, Adonis no es así. Adonis es muy alegre. Ustedes lo saben. Pero es que el punto es que él se puso de esa forma. Desde que le dijeron que Juandi se fue con Yulaydis. Sí. Ahí está el punto. Es eso, chicas. Porque Adonis no me lo ha confirmado, pero he escuchado de Luigi decir que a Adonis no le gusta que Yulaydis esté junta con Juandi a solas. ¿Por qué? Es porque, no sé, como que le teme a que a Juandi le pase algo con Yulaydis. Pero, ¿qué le puede pasar si son hermanas? Al contrario, ella la puede cuidar. Mire, ¿ustedes no han escuchado? No, por eso te pregunto. Supuestamente, Yulaydis está enamorada de Adonis. No, no, no. Yo sí creo que ella es capaz de hacerle algo a Juandi. En serio, Yanita. Pero piensa en lo que él está diciendo. ¿Cómo su propia hermana va a estar codiciando a su cuñado? Eso es imposible. Mire, yo hasta me voy a retirar porque estas cosas a mí no me gustan. Pero, mire. En el cuerpo que esa mujer tiene. Permítame. Es algo muy obvio. Se puede creer porque, según, Juandi tiene una condición. Ustedes saben que ella no ve. Y yo la Ailis está aprovechando de eso. Claro. Claro que se puede pasar. Lo que no entiendo es por qué Genesis te fue. ¿Acaso ella también está enamorada de Adonis? No, seguro. Pienso otra cosa. Bueno. Bueno, chicas. Si ustedes no quieren un trago o algo, se los sirvo. Yo quiero dos. Uy, está muy alegre. Bueno, pues tómate uno. Yo preparo otro. Te gusta. Yulaydis. Adonis. Qué bueno que te encuentro. ¿Dónde está Juandi? Ni idea. Tiene que estar con los demás. Yo salí sola y me imagino que tú viniste a buscarme. Yulaydis, los chicos me dijeron que Juandi estaba contigo. Dime dónde está mi novia que me preocupa. ¿Sabe la condición de ella? Mira, Juandi en estos momentos no está. Pero si tú quieres, yo puedo ser muy buena compañera. Mira, recuerda... Te crecieron los músculos. Recuerda que tu hermana es mi novia. Y te he dicho que es el amor de mi vida y no voy a cambiar eso. No va a pasar. Ella puede seguir siendo el amor de tu vida siempre y cuando me dediques un poquito de tiempo. ¿Acaso no te das cuenta que es tu hermana? No sé qué te pasa, de por Dios. ¿Por qué me pones muy nervioso? Por favor, Yulaydis. Es que eres tan lindo. Dime dónde está mi novia, que quiero verla a ella, no verte a ti. Que no sé. No lo entiendes, no sé. No puedes ver lo que está enfrente tuyo. Sé que me mientes. Sé que estuviste con ella. Así que dime dónde está, porque la necesito. Quiero ver dónde está mi novia. Es que tus músculos me están desconcentrando y no puedo concentrarme. Yo no sé dónde estaba. Mira, por favor, trata de respetarme. He hablado contigo de todas las formas y no sé por qué me... No me había fijado que tenías los ojos café. Gracias, pero solo me importa cuando... ¿Puedo leer tu colonia? No, chicos. Mira. Yulaydis, quiero hablar contigo. Yo mejor me voy. No, 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 no. No, no, no tienes que irte. No, permiso. ¿Me interrumpí algo? Amiga, ¿qué está pasando? No entendí por qué. Lo que pasa es que... ¿Y por qué él está buscando a Juan? ¿Y Juan y no estaba contigo? Ay, solo está fingiendo que está buscándola. Él estaba aquí tratando de propasarse conmigo. Incluso me dijo que mi pelo estaba perfecto, que mis senos están bien. No, no, no. Y que le parecía muy linda. ¿En serio? ¿Él tuvo el descaro de sobrepasar los límites contigo? No, no, no. A mí me dijeron todo lo contrario. Pero yo te defendí, amiga. Porque es que yo sé que tú tienes demasiado buenos modales como para tú estar de resbalosa con el novio de tu hermana. Además... Sí, pero si él quiera sobrepasar los límites conmigo, yo no tendría ningún problema. No, no, no. Solo que tiene que alejarse de mi hermano primero. ¿Qué conste? Vamos a ver lo que Juan y no puede hacer. Pero mira, yo misma te defendí, como te dije. Me dijeron por ahí que eras tú. Y yo dije, pero ni loca. Yo dije que tú tienes demasiado nivel para rebajarte. Eso es lo que yo digo. Por eso es que eres mi amiga. Vámonos parando a los demás chicos a ver qué tal. Bueno, vamos, pero ¿dónde está Juandi? No sé, no me preguntes por ella. Bien. Recuerda que ella nos ve. Dios mío, ¿qué es lo que le pasa que no llegan aquí? Chicos, venía de camino y encontré a Juandi y a Yulay. ¿Cómo están? Juandi, hola. Hola. Y quise acompañarla porque es que estaba en un momento un poquito peligroso y como ella no puede ver. ¿Dónde está mi hermana? Yo tengo miedo, no debimos dejarla sola. Ya te dije, tu hermana está allá, ella viene, ella. Pero por favor, alguien que vaya y la busque. Mi hermana puede estar corriendo peligro y yo no quiero que le suceda nada. No te preocupes, Juandi. Ella está bien, tranquila. ¿Y qué le asegura a ustedes que ella está bien si ustedes están aquí? Yo quiero a mi hermana, vamos a buscarla. Dios mío. Juandi, mira, ya basta. La verdad es que no soporto escucharte diciendo que tú quieres cuidar a tu hermana, que le puede suceder algo. Pero, ¿cómo pretende que no me preocupe por mi hermana? Porque tu hermana no se preocupa por ti. Claro que sí, si ella fue a llevarme para allá, para darme un paseo. Sí, tu hermana fue a llevarte a un lugar muy peligroso. Para que te ocurriera algo muy malo, tu hermana no te quiere. Ella me estaba cuidando. Entiéndelo, por Dios. Además, Jirelli no te va a decir algo que sea mentira. Ella es la mejor amiga de Yulaydi, tu hermana. Precisamente por eso, por eso se lo estoy diciendo, porque como soy su mejor amiga y a ti también te quiero mucho, quiero evitar que pase una desgracia. Tú no te imaginas todo lo que está haciendo tu hermano en tu contra. Ustedes están bromeando conmigo, yo no puedo creer nada de eso. No estoy bromeando, recuerda que me dijiste que te sentías en peligro. Pues precisamente. Tu hermano estaba planeando algo muy feo y en tu contra. Yo eso no te lo voy a creer. Pues créelo. Juan, sí, tu hermana es capaz para cualquier cosa. Yo soy la única hermana de Yulaydi. Y ella desde pequeña me ha cuidado bastante. Mira, que sea tu hermana no significa que no te quiera hacer daño. Ella es muy envidiosa. Entiéndelo. Así es. Lo que pasa es que tu hermana todo el tiempo ha intentado hacerte daño. Y esta vez aún más. Y no te imaginas el por qué. Simplemente por el amor de un hombre. Como ella sabe que Adonis está enamorado de ti, ahora ella lo quiere para él porque te envidia de toda la vida. Eso no te lo voy a creer. Mi hermana solo tiene mucha confianza con él y lo quiere mucho como su cuñado. No. Ella sería incapaz. Hermana, por favor, llegaste. Qué bueno que llegaste. ¿Por qué te fuiste de mi lado? Porque yo me la llevé. Pero... Cállate, Jireilis. A ti nadie te quiere escuchar. Jireilis, ¿por qué me traíste sin el permiso de mi hermana? Así es. ¿Por qué la traíste? Dale, dile toda la verdad. Cuéntale lo que le querías hacer simplemente porque estás enamorada de su novio. Yulaydis, ¿qué dicen ellos? Yo no puedo creer nada de esto. Escuche, eso es mentira. Al contrario. Su novio estaba tratando de abusar de Yulaydis. Mira, Adonis nunca haría algo así. Pues lo hizo porque lo encontré con las manos en la masa. Yulaydis, eso no me importa lo de mi novio porque tú eres mi hermana y claro que te voy a creer. Es que ella es tu hermana pero no te trata como tal. Entiéndelo. Cállate, Orbeez. A ti nadie te está pidiendo tu opinión. Yulaydis, ¿y por qué me dijiste que estábamos en un lugar seguro y Jireilis me dijo que estábamos en la orilla del río en un lugar muy peligroso y tú ni siquiera me agarraste de la mano? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Estás molesta? Quizás ahí hubiese pasado una tragedia. ¡Ay, cállate! Me molesta tu voz. La verdad es que es horrible. ¿Por qué me hagas? Ya, ya, me cansé, me cansé, me cansé de esta falsa. Sí, estoy enamorada de Adonis. Y sí, te odio. Y sí, quería que te fueras por el acantilado. Pero viste, pero... ¿Viste? ¿Estás loca, Yulaydis? Eso no fue lo que tú me dijiste. ¡Juad, mi amor! Amor, estoy por aquí. Perfecto, ahora sí se va a saber la verdad. Qué bueno que llevo. Mi amor, qué bueno que te encuentro. Y bien. Y bien, que bueno que te encuentro y bien. Mira, amor. Qué bueno que estamos todos reunidos. Porque quería comentarte algo que está pasando con tu hermana. Ay, es periódico viejo, amor. Ya todos lo saben. Ya no hay necesidad, mi amor. No trataste de aprovecharte de mí. Exactamente, Adonis, yo lo vi. Eso no es cierto. Yo les dije que fue mentira. Que incluso se rumora que es ella quien está enamorada de ti. No sé por qué eres tan mentirosa. Di la verdad. Di cómo te me han insinuado todo el tiempo. Y yo no le he dicho a Juandi para no lastimarla. Porque a ti no te importa siendo tu hermana. ¿Sabes qué? Delante de todo te confieso que a quien amo y amaré toda la vida es a Juandi. Y lo que está diciendo es totalmente mentira. Amo a Juandi y doy la vida por ella. Aunque te duela. Y mira, tu amiga Jirelli lo está diciendo. Lo está admitiendo que sabe toda la verdad. Tu mejor amiga. No necesitas ser vidente para saber toda la verdad. Yulaydis, ¿cómo te atreviste? Ser mi familia y convertirte en mi peor enemiga. Te aprovechaste de que soy vulnerable por no ser vidente. ¿Cómo pudiste? Vulnerable en nada. Tener un corazón. Y aprovechaste de toda la atención de nuestra familia y de mis padres. Eso no fue mi culpa. Porque solamente te quiere por pena. ¡Mentira! La amo por como es, por su corazón. Por lo que ella es. Sin embargo, a ti te detesto. Y no quiero saber más de ti. Si antes no quería que te me acercara por lo que hacías. Ahora mucho menos. Y qué bueno que todos nuestros amigos están aquí para que se dieran cuenta. Porque no lo hice para no lastimar a tu hermana. Si es, yo tampoco quiero seguir siendo tu amiga. Yulaydis, tengo vergüenza ajena contigo misma. Y mejor prefiero irme antes que escuchar lo que te van a decir por ser una envidiosa y una mala hermana. Es que no voy a escucharlo a ninguno. Ninguno de ustedes son ejemplos. Y tú, tarde o temprano, te darás cuenta que mi hermana es una buena para nada. Y no te servirá para nada. Y me voy. No, no, no. ¡Me largo! Por eso que le diste a tu familia. Todos te van a odiar. Con esto nos damos cuenta de que la verdad duele. Se dan cuenta que... Quien estaba mal era Yulaydis. No le comenté nada porque no quería herir a mi novia. Ya que está en una condición. Un corazón tan oscuro, mi propia hermana. Que desde pequeña hemos estado juntos. Pero gracias a Dios que no se aprovechó de mí en otro momento. Que yo no iba a poder tener quien me defendiera. Solo espero que ustedes no cambien conmigo. No, 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 no. Tranquila. Nosotros estamos aquí para ti. Sabemos que tú nos necesitas. Yo antes era su mejor amiga y ahora voy a ser la tuya. Y aparte de... Quiero darle una noticia. ¿Cuál? Y quiero saber si está dispuesta, Juan de amor. Quiero que te vayas a vivir conmigo para que no esté a su lado. ¿Qué? Sí. Adonis, yo di apoyo. ¿Estás seguro? Claro que sí, mi amor. Estaría mejor allá con él. Llevarme a tu casa, aún yo siendo... No solo mi casa. Aunque yo trataré de hacer todo para hacerte feliz. Sí, mi amor, no solo la casa. Contigo me iría hasta la tumba. Adonis, por favor, a silencio. Este momento merece ser grabado, no sé. Es que estoy muy feliz. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar, así que no olviden compartir este video, ni dale me gusta y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!